¿Qué pedo? Aquí está la TV y novelas. ¿Qué pedo con este señor que se la pasa haciendo que ahora todo es fake? ¿Cómo le puede decir eso a mi Bárbara de Regil? Que parece más... Diego Di Marco le recomienda que me parece más a Bárbara de Regil. Bueno, ¿quién no se ha visto en un espejo? Está más operado que yo. Ese trasero no es natural. Qué horror. Mi Bárbara de Regil yo la amo. Está muy cabrón esa vieja. Estúpido el otro. ¿Qué pedo? Aquí está la TV y novelas. ¿Qué pedo con este señor que se la pasa haciendo que ahora todo es fake? ¿Cómo le puede decir eso a mi Bárbara de Regil? Que parece más... Diego Di Marco le recomienda que me parece más a Bárbara de Regil. Bueno, ¿quién no se ha visto en un espejo? Está más operado que yo. Ese trasero no es natural. Qué horror. Mi Bárbara de Regil yo la amo. Está muy cabrón esa vieja. Estúpido el otro. ¿Qué pedo? Aquí está la TV y novelas. ¿Qué pedo con este señor que se la pasa haciendo que ahora todo es fake? ¿Cómo le puede decir eso a mi Bárbara de Regil? Que parece más... Diego Di Marco le recomienda que me parece más a Bárbara de Regil. Bueno, ¿quién no se ha visto en un espejo? Está más operado que yo. Ese trasero no es natural. Qué horror. Mi Bárbara de Regil yo la amo. Está muy cabrón esa vieja. Estúpido el otro. ¿Qué pedo? Aquí está la TV y novelas. ¿Qué pedo con este señor que se la pasa haciendo que ahora todo es fake? ¿Cómo le puede decir eso a mi Bárbara de Regil? Que parece más... Diego Di Marco le recomienda que me parece más a Bárbara de Regil. Bueno, ¿quién no se ha visto en un espejo? Está más operado que yo. Ese trasero no es natural. Qué horror. Mi Bárbara de Regil yo la amo. Está muy cabrón esa vieja. Estúpido el otro.